16 de octubre, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Os voy a acercar cómo se vive el clásico más caliente, para tratar de decir el líder de la Liga. ¿Qué tal amigos? Estamos con Cío, del canal de YouTube. ¿Qué tal? Great to meet you. Nice to meet you. Welcome to Madrid. Thank you. Voy a hacerle unas preguntas, para vosotros las voy a hacer en español, ahora se las traduciré y luego os pondré abajo los subtítulos, sobre cómo un aficionado que viene de fuera de Madrid, que viene a vivir el clásico, es un canal enorme de YouTube, le conoceréis porque hizo reacciones a los partidos de Champions League contra el Manchester City y el Chelsea. ¿Qué te parece el estadio? También hay algunos estadios como el West Ham, el estadio Olimpico, donde hay una atmósfera muy mala, y otros lugares. Para mí, esto es la perfecta arquitectura que crea una atmósfera increíble en las noches europeas. Por eso has ido a la corrida con tantos comebacks de la semana. Eso, para mí, es una gran parte de por qué ganas. ¿Sería? Sí. ¿Es tu primera vez en Madrid, viendo un clásico? ¿Qué esperas para el partido de esta noche? 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 Y ahora para terminar, ¿qué resultado crees que va a darse esta noche? Ahí vamos, esa es mi predicción Bienvenido a Madrid, espero que te disfrutes el partido Vamos a ser un partido especial y buena suerte Un resultado, un pronóstico para el partido 3-0 Bueno, y ahora, yo quiero preguntar una cosa Tú dices que te ves todos mis vídeos de las sobras ¿Cómo lo lleva ella? Bien, vamos Si te gastas una vez con las sobras Claro, viendo siempre las sobras En fanático Real Madrid hay que decir que todos tenemos un poquito de alma de jubilado dentro Es el canal del jubilado Y ahora hay que ver si te va a tocar a ti aguantar las sobras del Camp Nou Cuando empiece No sé si ya las va a quedar seguida No sé si van a tener perras Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por haberme parado Disfrutad del partido Espero quedar en el Madrid Ojalá Pero nada, que paséis un muy buen partido dentro de Estadio, ¿vale? Nos vemos, tío Gracias ¡Ala Madrid! Vizcal Barça ¡Ala Madrid! Bueno, pues aquí con el Bernabéu de fondo tenemos a Juan y Elena Que vienen de Barcelona, uno madridista Y la otra, os lo podéis imaginar ¿Qué esperáis para el partido de hoy? Venga, primero Juan Vamos a ganar, yo creo que 3 a 1 3 a 1 1-2 1-2 1-2, ¿goles de...? Yo creo que Vinicius, Modric y Valverde Ella lo sabe Levandowski 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 lo demás Bueno, pues nada, chicos, oye, un placer veros aquí disfrutando del Clásico Y nada, que gane el Madrid No voy a decir que gane el mejor, que gane el Madrid Que gane el Madrid Hasta luego, chicos Bueno, estoy con Adri, que me ha ayudado hoy durante todo el día con la visita con nuestros amigos Ya tenemos alineación ¿Qué te parece la alineación de Ancelotti? Muy bien, ha aceptado Mucho mejor que el año pasado Que creo que sinceramente equivocó un poco Me gusta mucho Valverde Probablemente más por su rol defensivo que ofensivo Pero sinceramente Valverde hoy va a marcar Vale, y un resultado para el partido ¿Qué esperas? 3-1 Hoy de Valverde Creo que Benzema aún tiene recorrido Va a marcar probablemente Vinicius Y además, yo espero que el Madrid Valverde Valverde ¡Vete! ¡Punda varça!! ¡Vete! ¡Vete! Mira coño, aquí tenemos a Gavi Entramos al Santiago Bernabéu El Clásico Mas esperado Por todos los aficionados madridistas ond персонal Como ha sonado Xavi Hernández en el Bernabéu, madre mía el jardinero. Xavi Hernández en el Bernabéu, madre mía, 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 madre mía. Xavi Hernández en el Bernabéu, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Xavi Hernández en el Bernabéu, madre mía, 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 madre mía y ¡Vamos! 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 ¡Al final! ¡Al final! 521 de partido, de momento el Real Madrid mucho más superior al FC Barcelona. Ganamos 1-0 gol de Karim Mendoza. Al gol del descanso, Real Madrid 2 FC Barcelona 0. Y ahora mismo el Real Madrid siendo mucho más superior, muy superior, muy superior. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Somos los hichas! ¡Somos los hichas! ¡Los que dicen lo llamo! ¡Los que dicen lo llamo! ¡Gol! 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 Cambios en el club de Barcelona con el 2.60 de partido y el Real Madrid que sigue dominando. Ni una tarjeta, ni una tarjeta para el marzo. Javi Carlicero. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!